Para que seguir diciendo que lo que otros tienen no lo necesitas Si tu sabes bien que es un error seguir pensando como tu piensas, como tu piensas Venga ya de aparentar lo que no estas viviendo, lo que no estas sintiendo Si ya lo ves no es cierto Venga ya de presumir no tienes sentimiento Si solo de tu boca no es salir mas que veneno Pero con que, con que criterio, pero con que se nenene Se la pasa presumiendo, dice que lo tiene todo Se la pasa presumiendo, dice que lo tiene todo Se la pasa presumiendo, dice que lo tiene todo Tu eres un escándalo, tu eres un escándalo Se la pasa presumiendo, dice que lo tiene todo Ay que le de candela, candela te voy a dar Se la pasa presumiendo, dice que lo tiene todo Música 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 Música